Música Estaba bajando mofongo de guardia a la mujer mía Estaba bajando mofongo de guardia a la mujer mía Y me cansé de esperarla y regreso al otro día Y me cansé de esperarla y regreso al otro día Ella con mucho cariño me dijo que me guardó Ella con mucho cariño me dijo que me guardó Y yo le dije mofongo y ella me dijo que no Y yo le dije mofongo y ella me dijo que no Papi yo no quiero eso que más rando estaba yo Papi yo no quiero eso que más rando estaba yo Que más rando estaba yo Que más rando estaba yo Que manjando estaba yo Gózatelo Andrés Vargas El mojongo coge gusto metiéndole chicharrón El mojongo coge gusto metiéndole chicharrón Y se comió uno tan grande que le llegó el corazón Y se comió uno tan grande que le llegó el corazón 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 Para que lo veas en tanto y milche en Nueva York Que le llegó el corazón Y se comió uno tan grande que le llegó el corazón Y se comió uno tan grande que le llegó el corazón El mofongo coje gusto metiéndole chicharrón Y se comió uno tan grande que le llegó el corazón Que le llegó el corazón Que le llegó el corazón Que me llevo el corazón ¡Ay, Rufino Acosta! Y mi compadre Jaco Vento en la capital La chapeadora de ahora, ella tiene sus cositas La chapeadora de ahora, ella tiene sus cositas Quiere el teléfono nuevo y también su jipetica Quiere el teléfono nuevo y también su jipetica Y también su jipetica Y también su jipetica Y también su jipetica Eso está burlado, esa barra Eso, amigo, te lo hace daño Ángelo Vargas Yo soy Lomioli, Juanme y Ariadna Rodríguez Compadre Ramáez Torres Que mofón lo que tiene esa son Yo soy Torres Y se sigue bebiendo mañana Y seguimos jugando, amigo Aria Cuídate, ángelo, de esa chapeadora Música Música ¡Suscríbete al canal!